Convive con la acción ha dolorido y cansado, pero emocionado y feliz, se dice el actor Pepe Gámez, quien interpreta a David en la serie Falsa Identidad, un huachicolero que por la dinámica de sus acciones se enfrenta continuamente a la autoridad, vive entre balazos y golpes. Gámez está contento con su participación en la serie, es la primera vez que es parte de un proyecto con mucha acción. Es diferente y todo un reto para el actor encarnar a David, el brazo derecho del jefe de la banda que se dedica a roba de combustible. Cuenta que hay escenas fuertes complicadas de grabar y de mucho ensayo. Hace unos días, por ejemplo, grabó un enfrentamiento con 20 policías, la escena fue de balazos y golpes, junto a Luis Roberto Guero Franco, el protagonista de la serie, quien encarna al jefe de la banda. La escena se grabó en un bosque donde se simula un ducto de gasolina para extraer el combustible. Como dato curioso, platica que al día siguiente cuando se iba a bañar, tenía en el cabello una hierba de espinas, porque en esa batalla acabó en el piso. Escenas como esas son frecuentes en la serie, las cuales disfruta mucho grabar, aunque a veces acaba muy adolorido y espinado. Falsa identidad trata un tema que no es muy conocido por la población, los huachicoleros y su ilícita actividad. La historia muestra el actuar de estas bandas delictivas y bien organizadas, los recursos con que cuenta para cometer los atracos. No se trata de un robo menor, sino de algo bien pensado, estructurado y para lo que se requieren recursos, y un cómplice dentro de la empresa, pues para robar el combustible se tiene bajar la presión de los ductos. Ahonda sobre la historia, David siempre está en medio del conflicto, cuenta sobre la psicología de su personaje, al cual será guerrido desde chico, lo ayuda a moldearlo. Recuerda que su papá lo enseñó a manejar armas, y el personal especializado que apoya en esta área, enseguida identificó su conocimiento al respecto, desde la forma de cargar el arma. Pepe Gámez participó recientemente en la serie Mariposa de Barrio, donde interpretó al segundo esposo de Jenny Rivera, un papel muy diferente al que hace ahora en falsa identidad. La serie se estrenó hace unas semanas en Telemundo, y en unos meses se transmitirá en El País. Iris Ceballos ala.